Tenemos por primera vez un gran artista José Manuel Ruiz y bueno pues también ahora les damos la bienvenida y tú nos vas a presentar a tus compañeros. Así es, muchas gracias, primeramente gracias a amigos de arriba por la oportunidad, por la vida, la salud, por mi familia que nos tienen aquí por incluirme lo que es los valores y todo. Y pues mis amigos aquí que tengo al guitarrista aquí, requintista, Luis. Mucho gusto, gracias. Mucho gusto. Y el de la tuba aquí, Alejandro. Alejandro, bienvenidos, bienvenidos y también pues tienes otro, un equipo muy completo. Así es, más que nada, también sin ellos yo no soy nada, mi promotor Compaterco de Vivalve Music Entertainment y también Marta de Loba Music Entertainment. Ay, qué bello, bienvenidos al estudio de aquí de Azteca Tucson de nuestra Baja California. Dale gracias a mi patrocinadora y también a Adrián Cárdenas de Health X Party también que nos está ayudando ahí. Así es, y bueno pues, ¿qué melodía nos van a interpretar hoy? Porque ya te vi en YouTube y ahí todo y bueno, pues lindas tus canciones. Muchas gracias, claro que sí, vamos a un tema que tenemos arreglado a mi inspiración, algo que hemos arreglado, un cover que se llama A Poco No. Muy bien. Vamos a recibirlos con un fuerte aplauso para que nos canten A Poco No. Así es. Si no es mucho pedir, quiero todo con ti, que me dé de tus besos, que el pino me enojo si no estás conmigo. Si no es mucho pedir, quiero todo con ti, que me dé de tus besos, que el pino me enojo si no estás conmigo. Necesito de ti, eres sin dispensar, dame un poco de tiempo que a mí me hace falta para conquistarte. A Poco no se habla de mi idea, que igual o más que yo ni me quisieras. A Poco nadie ha avisado mi boca, me encantaría tener ese honor. A Poco nadie me ha dicho te amo, si a mi comerte me nace el amor. A Poco no se habla de mi amor. A Poco no se habla de mi idea, que eres un beso. A Poco no se habla de mi idea, que eres un beso. A Poco no se habla de mi idea, que eres un beso. A Poco nadie me ha dicho te amo, si a mi comerte me ha dicho te amo, si a mi comerte me ha dicho te amo. He decidido escucharte Hago un poco de tiempo que a mí me hace falta para buguitarte Sabo que no sea una buena idea Que para lo que yo me quisieras ¿A poco nadie ha besado en tu boca? Me encantaría tener eso ¿A poco nadie te ha dicho que te amo? Si a mi correr me nace el amor ¿A poco yo he vivido tanto tiempo? Y en el mundo ya ven a ti con el amor ¿A poco no sería una buena idea? ¿A poco no sería una buena idea? Que me des un beso